Ay, ay, ya sonó la alarma, ya tengo que levantarme, ya me estoy haciendo tarde Ay, qué bonito está el día, bueno el día siempre está bonito la verdad Uy, me sonó el celular, ah, es un mensaje de Spartor, dice que viene en un ratito Bueno, no le voy a responder nada ahorita porque tengo que, estoy muy apurada y tengo muchas cosas que hacer Así que voy a, a ver qué es lo que voy a hacer, ah, sí es cierto A ver, me voy a preparar algo, desayunar aquí súper rápido Uy, yo creo que estas hamburguesas que quedaron ayer están bastante ricas Ay, qué chica hamburguesa, me voy ya porque estoy haciéndome súper tarde así que me tengo que ir yo Ay, Dios mío, Dios mío que me hago tarde la verdad Ay, sí es cierto, espérate, espérate que tengo que ir al baño que por lo menos tengo que lavarme la cara ¿Dónde está esto? Ay, aquí está, me lavo la cara, a ver, agüita, los dientes Ay, ahí están los dientes porque si tiene que lavarse uno siempre los dientes Porque si no, imagínense, imagínense Ay, Dios mío, Dios mío, ya me tengo que apurar, ya Ay, ay, a ver, ay, miren ¡Nuestro vecino nuevo! ¡Ey, Deku! ¡Deku, cómo estás! Hola, hola, Mora ¡Ey, Deku, qué tal, qué haces, qué tal! Aquí estoy apreciando mi nueva casa Ah, bueno, al final si la terminaste alquilando Sí, sí, oye, Mora ¿Qué pasó? ¿Te has lavado hoy día? Pues, ¿por qué me preguntas eso? Sí, vengo de desayunar, me cepillé los dientes, me lavé la carita y todo ese asunto ¿Pero por qué? ¿A qué te refieres o qué? Bueno, es que tienes una mancha roja ahí, en tu mejilla ¿Mancha roja? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿De qué te refieres? ¿Cómo que qué tipo de mancha? Oye, no soy mentiroso, porque me vi y me fui a lavar No, 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 no No, es como si te hubieran dado un beso en la mejilla Mira, ven, 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 ven Sígueme, sígueme No, a ver, a ver, a ver ¿Qué estás hablándome? ¿Qué es esto? A ver Sí tengo una mancha roja en la cara, es como, es como si fuese un beso ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué pasó? Yo, 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 ¿qué ha pasado? Yo, yo estaba tranquila No, no, no No sé, pues salías de tu casa y justo ahí me di cuenta cuando me hablaste ¿Pero esto de dónde hay? Ay, me llegó otro mensaje al celular, me está hablando muchas partes Escúchame, pero esto no es normal, eso nunca me había pasado antes Eso debe, eso no está, eso no está bien, Deku ¿Y qué? ¿Alguien entró a mi cuarto así? Ay, no, imagínate que alguien entró a mi cuarto sin permiso ¡Y qué miedo! No me digas que este vecindario es peligroso, eh No, 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 te lo juro, te lo juro que este vecindario no es peligroso, chicos ¿Verdad que no es peligroso? Si no es peligroso, digan en los comentarios, no es peligroso Escúchame, Deku Deku Te regalo mi espejo Muchas gracias, tengo una hamburguesa Escúchame, Deku Esto, bueno, no, débole la hamburguesa, por favor, tengo a ver Por favor, tengo a ver Gracias Tengo que mantener mi estilo mamado No me plato al menos No me plato al menos Escúchame, escúchame No sé qué está pasando, pero tengo que investigar qué es esto porque Yo tengo cámaras en mi casa Ya sé, sí es cierto, tengo cámaras en mi casa Puedo ver si alguien ha entrado y así lo descubro, ¿ok? Y escúchame Anda, 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 averigua tal vez Si encuentras al verdadero culpable quien entra en tu casa Así puedes llamar a la policía y que lo metan en una celda Sí, 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 cualquier cosa pasa como tú ya vives aquí y te grito Digo, ah, Deku, auxilio, ¿qué? De ahí voy a llegar volando Ok, no vuelas, pero sí Bueno, gracias, Deku Ay, Dios mío Ay, esto, 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 esto es muy, no sé, esto, no sé Esto es muy raro, chicos Me da mucho miedo porque esto no me había pasado antes Tengo como una macha ahí toda la cara ¿Por qué tengo esa macha? Y es como que, como que alguien me dio un beso ahí Y quedó como sus babas Así todas secas ahí No, 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 qué asco Que encima, no, no, no Tengo que ver las cámaras, chicos, sí Tengo que ver las cámaras porque, bueno Aquí tocó el timbre ¡Spartor! Ay, justo con el que quería también estar hablando ¡Spartor, Spartor, Spartor! Escúchame Hola, ya llegué ¿Qué pasó? Escúchame, te regalo un espejo Escúchame Ay, ¿por qué un espejo? No, mira, mira mi cara, Spartor ¿Qué te digo? Mira mi cara Míralo, míralo, míralo ¿Qué pasó ahí? Es lo que no sé Es como si alguien me hubiese puesto sus babas secas ahí toda la cara Eww Sí ¿Y ya sabes quién es el culpable? No, no lo sé Bien, pasa, bien, pasa Justamente, justamente estaba Vamos a investigar Vamos en modo de detective Ajá, es justamente eso Estaba a punto de ver ¿Qué es lo que podría haber pasado? Porque, no sé ¿Sabes, Spartor? Tengo mucho miedo Y si fue alguien malo Que hizo, no sé Me dio alguna poción mala Y la poción tenía que... Vamos a revisar tu habitación Porque siempre dejan una huella autista Sí, cierto, sí, cierto A ver, analicemos Busca, busca Si encuentras algo diferente, ¿ok? A ver Este Pikachu es sospechoso A ver, mi Pikachu No, mi Pikachu siempre ha estado ahí con mis peluches Aquí Espartor Espartor Dime La puerta está abierta Eso quiere decir que... Por razón sentía aire entrando Eso quiere decir que alguien ha podido entrar y... Spartor ¿Te imaginas si alguien ha entrado aquí cuando yo estaba dormiendo? No, 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 no Esto no puede estar bien Por el trampolín seguramente Intentaron saltar Hasta aquí Igual, aparte del trampolín tienes... Quizás hayan pasado por tu casa Y luego hicieron el parkour aquí Porque, mira, tienes una escalera ¿Por qué tienes una escalera? De verdad No sé Es que mi casa es súper segura Tiene cámaras de 8K Oh, sí, es cierto Las cámaras Muchas gracias Espartor No, no, no Espérate, espérate No, espérate, espérate A ver, las cámaras Aquí debe estar todo Aquí debe estar todo Mora, espérate Mora, no No necesito que haya las cámaras No ¿Por qué no, Espartor? Es que, es que Y si no fue alguien Tal vez te picó algo Espérate, Espartor Una pregunta ¿Qué estabas haciendo tú ayer? Eh, ayer Eh Estaba leyendo Le... Eh, 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 eh A ti no te gusta mucho leer ¿Qué, qué? ¿A ti no te gusta? ¿Cómo que no? No, no, no Espérate Espérate, espérate Tú ayer me dijiste Que estabas jugando Minecraft ¿Cómo que leyendo? ¿En qué momento leíste? Ah, sí, es cierto Sí Me había olvidado Es que ya sabes Espartor ¿Qué te puedo decir? Ah Sí, no, te olvidaste Entonces ayer estuviste jugando Valorant Sí, obviamente ¿Qué te puedo decir? Soy muy buena Ahí, digo ¿Qué? Entonces estuviste jugando Valorant Minecraft Y leyendo a la vez Eh ¿Sabes qué? Tú te quedas ahí parado No te me acerques No Voy a ver lo de las cámaras ¿Qué? Voy a ver lo de las cámaras A ver, ¿qué está pasando aquí? No es necesario A ver la ventana Por equivocación Mora Juguemos Está dormida Ay A ver Vamos a despertarle con un besito Uy, no se despierta Está profundamente dormida Ay, lo dejé en marca Bueno, yo me voy Nadie me vio Me diste tutto El beso Las babas que tengo Y la cara Es por tu culpa ¿Y por qué no podías decírmelo? Pero 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 Es que no Es mentira Es un montaje ¿Y por qué? Espartor Qué raro Es que Qué raro Es a veces Chicos Verdad que Espartor Es muy raro A veces ¿Qué necesito? Ay, no entiendo nada Literalmente Ahora tengo babas de Espartor En la cara Y están así todas Tomaban feas secas Porque pues Me dieron Cuando estaba durmiendo Y ahí Ay, no Mira lo que hacen Son buenas babas Son buenas babas Voy a coger por mi vida Mejor Chicos Dejen su like Y suscríbanse Porque vamos a vengarnos De Espartor Y suscríbanse Y suscríbanse